El día bastante, el día también se quedó dormido, se levantó como a las 3, 3 y 4, así de breve voy a comer. Y tallarines. Ah, tallarines ha comido un día, oye. Y de ahí, como a las 5, así, le di un poquito de yogur con ese arroz. Le volteaste la pavisola. Macho, 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 macho. Sí, sí, sí. Y ese arrozita le gusta comer, oye, viene como dulce, así. O sea, ha comido su yogur. Ah, comieron la huevita. Los tallarines le dan bastante energía, oye. Son carbohidratos, oye. Ya para que duerma demora en dormir. Sí, ahora no te voy a ir matando. Eso le dan a los deportistas para que salgan a correr, para que jueguen fútbol, gole. Oye, rum, 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 rum. RUM, 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 RUM. Oye, nervioso. RUM, RUM, RUM. No, eso no es caca, caca, cuchino. Es caca, tiene caca, hijo. Ay, muere, se metaza. Yo tenía un gusel en mi casa, así que lo busco, lo busco, lo busco, lo busco y intentando no encuentro. Ya para bajar las fotos. Mi hermano ya me gusta que le parte las fotos de mi... Me ha dado su correo para...